Echeles agua, no están secos. ¿Se da? Sí, bañalo. No hay asustada. No hay asustada. No hay asustada. No hay asustada. ¿Cómo se llama el lienzo? No sabe. No. No. El de la que más no tiene nombre. ¿La troca lo está? No. 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 ¿Qué nombre dicen? ¿Cómo se llama el lienzo? Y nada más, qué bonito el caballo. Ahí nomás para que vean. Saludos. ¿Dónde miran el video y dónde nos escuchan? Estamos en el Tejuján, ¿verdad? ¿Se llama aquí? Tejuján. De Ábrego, Fresnillo, Zacatecas, México. Así están los ambientes y está muy bonito. Y las cervezas también para la calor. ¿Verdad? Ahí están, espera, los toritos. Miren, ahí viene el caballo. Está bonito el ambiente, de todos modos. El caballo ese. Ese caballo negro. Ah, pues una le combinó el toro negro. Jajaja. Jajaja. Ahí está. Le echaron el mejor, ¿no? Sí. No, aquel es que le echan. ¿Verdad? ¿Verdad? Nada más. 27 de febrero del 2022. Saludos. ¿Dónde se llama? De aquí, del apartadero. Oh, del apartadero. Allá, para arriba de Ábrego. Sí. No es conocido nada. Ya fui una vez a un baile de para allá. Sí. No más que nos venimos. ¿Qué hombre le gusta ese jale? Tú grabar. Sí. Eso nos dedicamos, güey. Sí. Por eso andamos aquí un ratito, pero... Sí. Ahí sí gusta apoyar o ahí ver la página. Se llama Fresnillo y sus ranchos. Sí, sí. Fresnillo y sus ranchos. Sí me miró. Ahí vamos a estar en... Vamos a ir a un rodeo. Allá Tortuguillas. Sí. El día 20. Ahí estamos invitados, primeramente Dios, eh. Que no pase nada y que todo esté bien, allá nos miramos. Fresnillo y sus paisajes. Eh... Fresnillo y sus ranchos, eh. Sí. Eh... Es que hay que rescatar la cultura. ¿Verdad? Sabes que ya está muy perdida y luego... Por ejemplo, los que tienen hijos en Estados Unidos, ya no... Ya... Ya se perdió todo. ¿Verdad? Hay que llamarles allá que les enseñen. ¿Verdad? No voy, no voy, no voy. Ya no saben nada, ya no vienen. Pues ya no. Le tomo mi respeto y saludos. Para todos. Sí. Ahí tenemos al caballo pinto. Miren qué bonito nomás. No me lo arrendaron. No, no me lo arrendaron. Ahí está, miren. Está bien cuidadito, pero anda al cien. Los que sabemos de rancho, pues esto es lo bonito del rancho, miren. Los caballos, las vacas, el ganado, los paisajes. Todo natural, cien por ciento. Ay, no se ve de paso. Lo menos que trae balatas nuevas. Cucoo, te llevan. Lo menos que trae balatas nuevas, ¿no? Cucoo. Cucoo. No, pues sí. Ya casi, pero no. Cucoo. Puro paisaje bonito aquí, miren. Piedras, huisaches. Qué más puede pedir uno. También una cerveza, miren, para que da calor. Ahí está la modelo, que no puede faltar. Ahí viene el otro. Si lo tomó, no lo tomó. No, parece que no. Pero bueno. Esa es otra historia, ¿verdad? Y ahí viene llegando una camioneta. Una suburban. No hacen que no sea. Yo no sé para ahí. Eh, jeje. Y allá, ¿verdad? ¿Pero qué? Bueno, ahí está la entrada. Nomás para que vean dónde está. Saludos. Ahí está la segunda. Seguimos. Ya, hombre. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, amigos, amigas. Este es un lienzo mexicano. 100% en el rancho. A ver qué les digo. Qué les parece. Dónde miren el video. Hicimos lo posible por venir hasta estos cerros. Se encuentran retiraditos. Es mucha terracería. Pero no importa. Con tal de llevarles a ustedes la cultura. De llevarles la tradición mexicana. Pues, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Miren. Aquí tenemos los corrales. Donde almacenan los toros. O donde se vienen. Cuando ya les toca irse de regreso. Para lo que es la salida del lienzo. Pero algo muy bonito. Muy tradicional. Mexicano. Ahora tenemos a los charros. Tenemos a los toros. Allá en la mera entrada. Miren. Se puede mirar allá. Allá está el tamborazo. Están los caballos. Por allá hay tacos. Hay vendimias. Entonces, todo muy, muy bonito. Y muy tradicional. Ahí están los toritos. Miren. Están asustados. Porque ya les metieron buena friega. Verdad. Pero. Pero ahí están. Entonces. Miren. Allí es el regreso. Donde se miren. Es el. Esos tubos. Ahí están las camionetas. Donde hay algunos caballos. Donde los trajeron. Y pues. Esta es una rampa. Ahí se puede mirar. Miren. Esta es una rampa. Donde suben a los toros. A la camioneta. Pues. Más que nada. Este corral es para eso. Este corral que está aquí. Miren. Se puede mirar aquí. Es la. Es donde. Echan los toros. Para acá adentro. Y por esa rampita. Pues lo suben para arriba. Entonces. Estamos en. En plenos cerros. Como se puede mirar aquí. Algo muy bonito. Tradicional. Estamos en. Como ya les dijimos. No nos cansamos de repetirles. Para que. Vean. Que es. Reciente. Y que estamos en el 2022. A 27 de febrero del 2022. Hay nopales. Hay gatuños. Hay arbustos. Hay arena. Hay piedras. Eso es el rancho señores. Hay vacas. Hay ganado. Miren. Aquí viene una vaca. Están areteadas. Ahí se ve. Cuando están areteadas. Quiere decir que. Pues tienen sus vacunas. Tienen sus fierros. Y están dadas de alta bien. Pueden venderse. Comprarse. De una forma. Pues más legal. Como la. Acatan las reglas. Yo sé que. Están mirándonos. En la Unión Americana. Quiero mandarles saludos. De parte de. Aquí de. La raza. De parte mía. Aquí estamos. En esta comunidad. Bonita. Del Tejucán. Y las trocas. Siguen llegando. Miren. No es que yo les eche mentiras. Pero. Las trocas. Siguen llegando. Allá se ven las trocas. Miren. Allá van llegando. Es una tradición mexicana. Entonces. Estamos aquí. En vivo. Y en directo. Como siempre. Miren. Ahí viene un caballote. Miren. Va con mucho vuelo. A ver si agarra frenos. A ver si agarra frenos. A ver si si. Tres frenos. Oigan. Si oyen las dianas. Si lo tumbó. Bravo. Este es el que tumbaron. Miren. Este torito. Ahí está. Ahí quedó. Entonces. Ahí está. Miren. Saludos también. Saludos también. Saludos también. Para Reinaldo Beach. De Fresnillo Cultura. Y. Todos nuestros amigos. Zacatecas y su historia. Porque no. Un gran amigazo. Mis respetos. Muy buen equipo. Y todo muy bien. A ver cuando nos encontramos de nuevo. Para hacer un video. O para. Hacer algo diferente. A lo común. Hay mucho que hacer. Amigos y amigas. Aquí en el rancho. Y en todas las comunidades. Y pueblos de México. De. De Zacatecas. Pues. Entonces. Nosotros. Estamos trabajando duro. Para que ustedes disfruten. Cada lugar. Cada paisaje. Y cada momento. Saludos. Desde Mero. El Tejuján de Abrego. Freniño Zacatecas. México. Aquí estamos. Y. Esto fue. Un bonito video. De. Un rodeo. 動物. El Tejuján. Dezcaritas.